El objetivo de los terroristas, los Estados Unidos, todo un símbolo, un desafío al país más poderoso del mundo, el que en teoría contaba con los medios más sofisticados para protegerse. El santuario había sido violado. Los Estados Unidos ya no están aislados del mundo. Formamos parte del mundo y tenemos que esforzarnos para comprender mejor lo que ocurre en el mundo. Para empezar debemos comprender las diferencias culturales. Pero también estudiar con mucha atención las diferencias políticas. Los servicios de inteligencia tienen asignado un presupuesto de 30.000 millones de dólares anuales, a pesar de lo cual no pudieron evitar el ataque que se retransmitió en directo al mundo entero. Al trauma y al dolor de la población se añade la humillación sufrida por los servicios de seguridad norteamericanos. Unos servicios cada vez más volcados en la tecnología, con satélites de observación y satélites de escucha, en detrimento de la información sobre el terreno. Es cierto que los servicios de inteligencia americanos han hecho lo que se les pidió que hicieran a la CIA y a la Agencia Nacional de Seguridad. Se les aconsejó invertir cada vez satélites de escucha en una constelación de satélites que permiten vigilar espectros de frecuencias o comunicaciones electrónicas. Para resumir, lo interesante es que hoy se castiga a los jefes de estas agencias por no haber hecho más que lo que los políticos les pidieron que hicieran. Y esos políticos promovieron los programas que había preparado la industria armamentista, que financia tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. En teoría, los satélites permiten vigilar el mundo. En ese campo, los americanos son los más fuertes. Mientras que una decena de países apenas poseen hoy día uno o varios satélites de espionaje, los Estados Unidos tienen en funcionamiento por lo menos 50. Gracias a sus cámaras perfeccionadas, ópticas, de infrarrojos o de radar, sus sistemas militares de observación permiten ver cualquier punto del globo, de día, de noche o a través de las nubes. Sin embargo, el 11 de septiembre no vieron nada. Creo que se puede decir que un satélite de reconocimiento está hecho para observar sobre la superficie de la Tierra un cierto número de carros de combate, un cierto número de edificaciones, etc. Pero si de lo que se trata es de determinar las intenciones de los terroristas, lo que piensan, que a lo mejor está garabateado en una hoja de papel, entonces es evidente que un satélite de reconocimiento no puede hacer nada en absoluto. Los Estados Unidos también están a la cabeza de las escuchas. Echelon es el sistema de intercepción de todas las comunicaciones vía satélite realizadas fuera de las fronteras norteamericanas a través del fax, el correo electrónico y el teléfono. Con sus antenas secretas repartidas por todo el mundo, hoy día Echelon capta 50 millones de comunicaciones diarias, unas informaciones que luego se filtran y se seleccionan. Pero a pesar de Echelon y a pesar de Carnivore, el sistema del FBI que rastrea los mensajes en Internet, los terroristas siguieron escapar a la vigilancia, porque los piratas del aire cifraron sus mensajes para comunicarse entre sí por Internet. Según los investigadores, utilizaron la esteganografía o, dicho de otra forma, la escritura oculta en una imagen. Thomas Kinnott, especialista en criptografía y joven genio de la informática, nos hace una demostración. Vamos a ver un ejemplo de esteganografía. Hay programas de software muy fáciles de usar que permiten esconder un mensaje en una imagen. Vamos a partir de una imagen, de una puesta de sol, por ejemplo. Voy a escribir mi mensaje. Por ejemplo, nos vemos a medianoche bajo las palmeras. Ahora voy a esconder este mensaje en el interior del fichero de imágenes. Para ello utilizo un pequeño software de esteganografía y le doy una clave secreta que le va a servir para elegir qué puntos del fichero de imágenes van a ser modificados. El software calcula qué puntos del fichero de imágenes van a ser modificados para que los cambios pasen lo más desapercibidos que sea posible. Y, desde luego, no podemos descubrir a simple vista cuáles son las modificaciones que se han introducido. Ahora voy a recuperar el mensaje que he escondido en el interior de la imagen. Luego escribo mi clave secreta, mi contraseña, y el software va a recuperar los píxeles, es decir, los puntos del fichero de imágenes que fueron modificados. Y comprobaré si el mensaje se ha transmitido bien. Aquí lo tengo. Nos vemos a medianoche bajo las palmeras. De modo que sí que he podido esconder el mensaje en una imagen. En informática todo se escribe con ceros y con unos, por posible descubrir un texto escondido en una imagen, porque está formado por ceros y por unos que se camuflan entre los demás dígitos. Estos programas de software, de esteganografía, son fáciles de encontrar y de utilizar. Los servicios de inteligencia los desfifran con facilidad, aunque hay que tener información para buscar los mensajes ocultos en el sitio adecuado de Internet. En un caso como este, los satélites de escucha no sirven para nada. Además, los terroristas sin duda contaron con cómplices entre el personal de pista para que escondieran en los aviones cuchillas y navajas. El oficial de inteligencia retirado, Pierre-Henri Binel, que trabajó en el mundo árabe con los norteamericanos de la OTAN, analiza los métodos probables de los terroristas. Se trata sobre todo de un trabajo de reclutamiento, en particular del personal de pista que metió en los aviones las navajas, los cuchillos o las cuchillas. Esos agentes se reclutan entre los insatisfechos, que además no tienen por qué ser musulmanes. Porque, y sigo a tesis, supongamos que entre la gente de Boston, porque hubo dos aviones secuestrados que partían de allí, encontraron a un serbio muy disgustado por los bombardeos del 99, al que le explicaron que, si introducía las navajas en el avión, para él no representaba ningún peligro y contribuiría a vengar los bombardeos de la OTAN. Además, ni siquiera les haría preguntas, sobre todo si le daban 5 o 10 dólares, se limitaría a esperar a ver lo que pasaba. Y la consigna que les debieron dar a todos los agentes de pista reclutados sería, no te juegas nada, después de lo que ocurra no te va a pasar nada. Por ese motivo, es tan importante la información de origen humano, porque, gracias a ella, se sabe lo que se le pasa por la cabeza a la gente. Por esa razón, fueron tan criticados la CIA y el FBI, en los días que siguieron a los atentados, por no haber previsto nada que se avecinaba. Los fallos en la información de origen humano les costaron muy caros a los trabajadores del World Trade Center y del Pentágono. La verdad es que la CIA, encargada de defender a los Estados Unidos de los ataques del exterior, está pagando muy cara hoy día su historia pasada durante la Guerra Fría. La guerra de Vietnam hizo que mucha gente brillante no se enrolase en la CIA, que había adquirido muy mala fama porque se había implicado en maniobras muy sucias. Y el reclutamiento, propiamente dicho, se convirtió en un proceso muy burocrático. Pero el otro problema está en el tema del análisis. Todos los esfuerzos se concentraban en la Unión Soviética, de modo que cualquier cosa que hicieras tenía que tener además una base antisoviética. Era como si estuvieran ciegos. La Unión Soviética tenía sus aspectos negativos y positivos en relación a su papel a escala mundial. Pero no se podía atacar sin más todo lo que era soviético y apoyar todo lo que era antisoviético. En realidad, eso es lo que nos ha conducido hasta el problema de hoy. Hicimos todo lo posible para apoyar a la resistencia afgana, sabiendo muy bien que muchos de los resistentes afganos eran antiamericanos. En la encrucijada del mundo ruso, persa e indio, Afganistán es desde hace décadas una fuerte apuesta estratégica y política. El país está en el centro de las influencias del Asia Central y se ha convertido en un polvorín para los norteamericanos y sus aliados. Bin Laden y su red escapan hoy día al control de la CIA y, sin embargo, la CIA conoce muy bien a Bin Laden. No fabricamos nada más que monstruos que un día se vuelven contra nosotros. Es como la historia de Frankenstein. Pero la verdad es que es así, es exactamente así, por desgracia. Es cierto que los Estados Unidos crearon a Osama Bin Laden. Era un ingenio experiencia en el mundo de la construcción y de las obras públicas. Y mientras sus hermanos querían dedicarse a los negocios, él quería dedicarse al mundo de la información. Era fundamentalista desde el principio, es una persona muy creyente. Por supuesto, le utilizaron diciéndole, vamos a financiarle su guerra santa contra los soviéticos, porque su guerra santa está muy bien. Hasta que finalmente, un buen día, le dijeron, en realidad su guerra santa no está muy bien y ahora váyase. Era como si le tomaran por un imbécil. Cuando había dedicado su tiempo con el apoyo del dinero de la Dirección de Operaciones de la CIA a construir carreteras, túneles y escondites secretos para protegerse de los rusos y para poder atacarlos mejor. Además, para colmo, cuenta con el apoyo de un país donde él creó una red clandestina. Contra el terrorismo, la lucha armada no puede ser una lucha clásica. Para los rusos que combatieron en Afganistán más de diez años, este país es imposible de conquistar. Los afganos han conocido más de veinte años de guerra. La geografía atormentada de sus montañas escarpadas, de sus altiplanicies y sus múltiples escondrijos hacen poco eficaz cualquier ataque masivo. La Operación Libertad Duradera debe combinar las acciones de los comandos secretos y las incursiones aéreas sobre objetivos determinados. Es evidente que desde el 11 de septiembre los satélites de observación estadounidenses trabajan todavía más que de costumbre, porque no hay mapas precisos y recientes de esa región. Ahora bien, para llevar a cabo sus misiones, los pilotos y los comandos terrestres necesitan saber de forma imperativa dónde están. En la fase de preparación de las operaciones, es indudable que los satélites de reconocimiento van a ser útiles a los americanos y a los aliados, si es que los aliados participan en la coalición, para determinar los objetivos, como por ejemplo los carros de combate, o las baterías de misiles tierra-aire, o los depósitos de municiones, o para determinar si hay también misiles Scud. Porque no olvidemos que los afganos, los talibanes, poseen también misiles Scud, igual que Irak o Irán en una cierta época. Pero hay que tratar de determinar las municiones que hay escondidas en las rutas o en los túneles, y me temo mucho que los satélites de reconocimiento no resulten demasiado útiles para ello. El satélite no lo ve todo, ni mucho menos, y además hay que descifrar los datos que aporta. En periodos de crisis, sea cual sea el terreno en el que se encuentra el ejército combatiente, hacen falta hombres capaces de interpretar las fotos. Hace unas semanas, la operación ODAX reunió en Europa decenas de especialistas de los servicios de inteligencia europeos. Se trataba de unas sesiones de entrenamiento. Después, la colaboración se amplió a otros países, porque la lucha antiterrorista afecta a todos los continentes. Los intérpretes de fotografías trabajan con imágenes del satélite francés Helios, el único de este tipo que existe en Europa. Aquí preparan informes acerca de los objetivos para los cursos de entrenamiento. Trato de determinar los puntos de impacto, representados por los triángulos amarillos. Aquí tenemos un puente, con tablero de hormigón y pilares de piedra. Situamos un punto de impacto en cada pilar. Aquí hay tres. Proponemos también la posibilidad de bloquear los accesos y por eso hemos situado aquí un posible punto de impacto. También hemos situado un punto de impacto en el tablero mismo para neutralizar el puente, pero conservando de todos modos la posibilidad de volver a utilizarlo. Aquí se distingue una casa, cerca de estos puntos de impacto. El técnico debe señalar los daños que afecten a las zonas habitadas. Esos daños podrían producirse por una bomba caída sobre demasiado cercano a alguna vivienda. Así ayudamos al mando militar a tomar las decisiones con pleno conocimiento de causa. El análisis de las fotografías, sobre todo en casos de conflictos bélicos, es una labor de equipo. Los mejores analistas tienen buen ojo, pero también hay que tener conocimientos para desfifrar una imagen sin dejar volar la imaginación. Procuramos trabajar con el máximo posible de fuentes, con imágenes tomadas desde el aire por aviones o por satélites, sea cual sea el tipo de soporte, óptico, de radar o de infrarrojos. En Krell, en este auténtico búnker, la dirección...